Les encontrará al frente del local una segunda persona del sexo femenino juntamente con un masculino que sería familiar a esta persona. En un momento dado irrumpen aparentemente dos personas del sexo masculino. Estamos tratando de establecer la presencia de alguna otra persona más sobre la vía pública, digamos. Ingresan presumiblemente armados ambas dos personas y les extraen una cuantiosa cantidad de dinero en efectivo que se tenían dentro del local. Como así de teléfonos celulares. Al tomar conocimiento en esta dependencia y a su vez también con el comando de patrulla se logra establecer la frecuencia, digamos, de uno de los teléfonos celulares donde estaría dando. Y bueno, se procede, digamos, a dar conocimiento de esa situación. Por lo cual el personal de comando de patrulla se constituye en Teniente Farías de acá de esta ciudad en donde se percata de la presencia de dos personas una del sexo femenino y una del sexo masculino en la cual al ver la presencia del personal policial arroja una bolsa y bueno, como así el masculino también intentan, digamos, huir por lo que es en el domicilio que serían unos pasillos. El personal policial le da la voz de alto. Bueno, entre las pertenencias que habían arrojado se logra el secuestro de dinero en efectivo como así también elementos sustraídos a esta gente y como así sustancia de cocaína que después se establece que sería positivo para cocaína. ¿Cómo fue el comportamiento dentro del comercio de estas personas? No, obviamente, o sea, actuaron, digamos, no en forma violenta, sí, pero sí maltrataron, digamos, a esta gente en el lugar, fueron unos minutos, obviamente son unos minutos desesperantes para esta gente, se logran retirar a estas personas del lugar, nos dan conocimiento acá a esta dependencia como hacían 9-11, y bueno, como les decía, en forma inmediata se montó el operativo de acuerdo a la localización del teléfono celular y bueno, se procedió a la presión de dos personas del sexo masculino. ¿Fueron identificadas? Dos personas del sexo masculino, dos de apellido Gómez y otras de apellido Vareiro, las femeninas de apellido Gómez también, y por lo cual, bueno, se los condujo posteriormente a esta dependencia por delito de robo agravado, por el uso de armas de fuego, como así resistencia a la autoridad, infracción a la ley 23.737. ¿Se recuperó la totalidad del dinero que habían robado? Se está haciendo el recuento, digamos, de la cantidad de dinero que se secuestró, es una cantidad importante lo que se le secuestra a ellos, y bueno, vamos a estar tratando de establecer si la suma mencionada por la damnificada han hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!